También en Jerusalén comienza un nuevo año recordando al Papa Emérito Benedicto XVI. Al comienzo de la Misa de la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios, en la Iglesia del Patriarcado Latino, Monseñor Pierre Batista Pizzabala subrayó el vínculo especial entre el Papa y Tierra Santa, y especialmente el viaje de peregrinación de 2009, y un año más tarde la Asamblea Especial para Oriente Medio del Sínodo de Obispos, sobre el que anunció una reflexión especial. Cuando una persona sube al cielo lo primero es unirse a él en oración para recordarlo, pero también es una forma de que toda la comunidad le agradezca el bien que ha hecho, la aportación que ha traído a la comunidad, especialmente para nosotros aquí en Tierra Santa, por su peregrinación que fue un hito en nuestra historia como Iglesia. La Misa fue presidida por el Patriarca junto con varios obispos y autoridades religiosas católicas de Tierra Santa, entre ellos Monseñor Adolfo Tito Illana, anunció apostólico en Israel y Chipre, y delegado apostólico para Jerusalén y Palestina, y Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa. En el día en que se celebra también la Jornada Mundial de la Paz, promovida por Pablo VI, el Patriarca subrayó la responsabilidad de todos de ser trabajadores y constructores de la paz. No habrá tiempos más adecuados, tenemos que hacer los tiempos, con nuestro compromiso, con nuestras ganas, con nuestra pasión, tenemos que cambiar estos tiempos y envejecerlos. Tras la celebración tuvo lugar en la planta superior del Patriarcado el tradicional intercambio de felicitaciones por el nuevo año. Los fieles pudieron saludar al Patriarca y a las autoridades eclesiales presentes. Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, también ha querido dedicar un pensamiento especial al Papa Benedicto XVI. Aunque todavía no estaba en Tierra Santa en el momento del viaje del Papa Benedicto, Fray Patón subraya su valor para el presente de Tierra Santa. Primero era el centro de Jesucristo. Volver a poner a Jesucristo en el centro, al volver a unir lo que los estudiosos de la teología a veces separan, es decir, el Cristo de la historia y el Cristo de la fe. Cuidamos los santos lugares y los santos lugares son los que documentan la realidad histórica del misterio de la encarnación. Lo que tratamos de conservar es lo que Benedicto XVI nos ha ofrecido a través de su magisterio y también a través de aquellos volúmenes que como pontífice ha dedicado a la vida de Jesús. En este día la oración de la Iglesia de Tierra Santa se eleva a Dios por el Papa Benedicto, mientras aún fluyen en la memoria las imágenes de su presencia en esta tierra. La Iglesia de Tierra Santa